Eh, Johan, cuéntame cómo fueron esos inicios en el fútbol, de dónde surgió esa idea de ser futbolista, cómo surgió ese interés. Bueno, gracias por la invitación. Surge desde que estoy en el vientre. Mi madre, soy, vengo de familia deportiva, pues que son deportistas, así que desde muy pequeño empecé a jugar fútbol y a los nueve años empecé como de alto rendimiento en América de Cali. De ahí, pues, pues cuestiones familiares. Decidimos irnos para Bogotá y empecé en academia. A los dieciocho años cumplidos casi, debuté con la academia y jugué casi un año, año y medio ahí. Y ahí pasé a Llaneros, que tuve un semestre muy bueno. Luego al Deportivo Cali, que también se ve así, fue muy positivo y de ahí se llega ahora acá al fútbol español, al raya. ¿Encontraste algún tipo de dificultad al comienzo para poder iniciar tu actividad futbolística? Sí, sí, pues somos una familia muy humilde. Lo seguimos siendo y pues debido al aporte que han hecho mis padres en lo que es el apoyo incondicional en todo, hace que yo haya surgido como profesional, con el apoyo de muchos técnicos que me tuvieron a mí durante mi proceso como jugador. Bien, hablemos de lo que fue la primera experiencia futbolística en la académica. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, empecé en la sub-18, me recibió el profe Jorge Serna Chamo, que ahora es técnico de la selección Colombia Sub-15. Y ahí me pasé con el profe Arturo Reyes, que ahora dirige Barranquilla de la primera vez en Colombia. Y ahí me tuvo un tiempo Bernardo Redín, algo muy corto. Y ahí me ha tomado el profe Jaime Rodríguez, que ahora es presidente deportivo de las divisiones menores de Millonarios. Entonces, ha sido un proceso muy bueno, el cual con el profe Jaime Rodríguez debuté en el torneo de la B y me fue muy bien. Y pues muy agradecido con el apoyo que ellos me han dado. Cuéntanos un poco lo que fue esa polémica salida de Llaneros. Creo que fue por un tema económico también, que se dio la opción de llegar al Deportivo Cali, ¿no? Sí, sí, bueno, en Llaneros simplemente dejaron de darme unos pagos. Yo decidí, pues, no continuar con el club de ayuda de eso. Y ya, pues, se llega al Deportivo Cali. Refuerzo como lateral izquierdo y termino jugando en media punta, que le gustó mucho al profe Lionel Álvarez. Lo de Llaneros simplemente fue algo más como económico que por cualquier otra cosa. Vale, ¿y por qué el Deportivo Cali y no el América, teniendo en cuenta el origen que pudiste iniciar con el América? Bueno, el América lo enfrenté varias veces y siempre que lo enfrenté me fue muy bien. Tuvieron, pues, varias preguntas por mí de querer que yo participara en el club, pero, pues, se llega al Cali, un equipo que estaba en primera división, está. Y, pues, decidí llegar ahí y se me dio para poder estar en ese club que me ha abierto las puertas al fútbol de primera. Y, ¿y cómo fue esa experiencia junto a un grande como Lionel Álvarez? ¿Qué tipo de influencia, qué tipo de aportación te dio en este primer semestre? Es algo muy hermoso, especial. Más que el profe Lionel Álvarez, como técnico, como persona, me trató muy bien. Siempre me enseñó a ser un hombre con mucha actitud y que siempre afronté todo lo que venga sin temor a nada. Un cuerpo técnico, como lo es el profe Chonto Herrera, Jeringa, Guzmán, entre otros, que por ahí me aportaron mucho. Y los compañeros, que es un gran grupo de jugadores que, con talento y con muy buena personalidad, pues, me ayudaron mucho a que lo surgiera como jugador. ¿Qué recuerdos tienes de ese debut en primera edición colombiana con el Deportivo Cali? Bueno, fue muy bueno. El equipo venía, pues, algo mal. Mucho, mucha, mucho empate, derrota, empate. Venía bajoneado al equipo, pero mandó de caído totalmente. Entonces, se me da el debut de frente a Itagüí, en Itagüí. Y, pues, pude participar en dos goles. Uno de ellos fue para hacer gol mío y pudimos ganar 3-0. Y ese día se me dio la oportunidad de ser el jugador de la cancha. Y desde ahí he cogido y me he ganado el puesto con el Deportivo Cali. Y eso me animó mucho. Y desde ahí, pues, he tenido una gran experiencia en el fútbol de primera en Colombia. ¿Qué te dijo Lionel con respecto a la posibilidad de venirte a jugar a Europa con el Rey? Bueno, me dijo que lo disfrutara. Me dio el aval de venir acá, que era una oportunidad grande. Que me quedara por acá, me dijo. Entonces, así va a ser. Pues, eso espero y aspiro. Entonces, estoy muy agradecido con la confianza que él me ha dado. Y, pues, espero dar a conocer mi fútbol en el fútbol español. Bueno, ¿cómo surgió esa posibilidad de llegar al Rayo Vallecano? ¿Cómo surgió ese contacto de ellos, ese interés de ellos por el fútbol? Bueno, la verdad, como mis representantes, ellos habían hablado todo. Yo simplemente me dediqué a jugar. No sabía en qué momento me iban a ver ni nada. Un partido frente a Millonarios me fue muy bien. Terminé, terminé el partido y me estaba viendo Felipe Miñambres, que es el gerente deportivo acá del Rayo. No lo sabía y me dijo, pues, que le gustaba mi fútbol. Y tuve una cita al día siguiente. Y, pues, me ha dicho que hay un interés grande en mí. Y que ojalá se pueda dar todo lo que es, pues, hablar con el presidente del CAL y esas conversaciones normalmente que hay. Y, pues, gracias a Dios se dio. Y muy agradecido con Felipe y el cuerpo técnico acá, que han creído en mis condiciones. Y que espero durante esta temporada y muchas pueda dar a conocer aquí en el fútbol europeo. Porque la idea inicial del Rayo Vallecano es hacer uso de la acción de compra que tienes en este año, si el rendimiento es satisfactorio. Sí, sí, así es. Eso espero. Por ahora cumplimos y aspiramos a seguir mejorando como jugador, como persona y aportar mucho al equipo que es lo que, por decir, se viene a cumplir. ¿Qué valoración haces del técnico Paco Genes, como entrenador, como persona? Bueno, es un entrenador que cree mucho en mí. Como persona es algo muy grande y estoy, pues, muy agradecido con él. Porque fuera de la cancha me ha enseñado que hay que ser una persona con brillos, con deseos, con mucha actitud en todo lo que se haga. De que la diferencia está en hacer las cosas al hacerlas con el alma. Entonces, eso se le ha aprendido mucho al míster. Y espero seguirle aportando. Vine acá a este club. Ha estado él como técnico, entonces espero jugarme todo por él. Me considero su hijo y voy a hacerlo acá para poder aportarle todo al club. ¿Qué valoración has hecho o haces de lo que va este mes largo en el Rayo Vallecano, tanto tu debut en, que aún no ha llegado en Primera División, como en la pretemporada? ¿Qué valoración te analizas? No, muy buena. Se viene a aprender ya que mi juventud, pues, me lo permite y, pues, esperando con ansias, también con mucha tranquilidad el poder debutar en Primera División aquí en España y, pues, la pretemporada me fue muy bien. Tuve la posibilidad de participar en unos tres goles y marqué dos. Entonces, estoy muy contento y tranquilo, más no confiar, pues, acá el nivel futbolístico es bastante elevado y espero seguir aprendiendo como jugador y poder cada vez subir más el nivel para estar en Selección Colombia, que es lo que quiero. Estuvo bien la pretemporada, marcaste dos goles ante el Doms, creo, de cada uno. ¿Doms? Sí, de cada uno. Y aún no has conseguido debutar en Primera División, explícate, Hugo, ¿cómo vas a hacer para poder ganar un puesto en la titular? ¿Vas a ser un gran ancho en la banda izquierda? Bueno, vengo a hacer mi trabajo, ya el rival que tenga como compañero, pues, él tiene muy buenas condiciones, pero creo en las mías, así que estoy esperando la oportunidad para agarrarla de pies y manos, como se dice. Entonces, puedo hacerlo bien, sea lateral, media punta o interna, no tengo problema, o jugar también por derecha. Entonces, espero en cualquier posición que el profe quiera utilizarme, rendir al 100. ¿Qué objetivos tiene el Rayo Vallecano esta campaña y cuál es tu ambición personal para esta temporada? Bueno, el Rayo, primeramente, mantenernos en Primera, dar a conocer el buen fútbol que ahora quiere montar el profe y lo ha venido haciendo muy bien. Pues, este equipo, el semestre o la temporada pasada fue el tercer equipo con mayor tenencia y el primero en remates al arco. Entonces, se viene a aportar para que haya más evolución en lo futbolístico, en esas estadísticas. Y en lo personal, quiero ser el mejor jugador colombiano en la Liga Española, aportar mi grano de arena con el equipo y estar en Selección Colombia para poder estar en el Mundial. Un objetivo bastante interesante, ¿no? Sí, sí, es algo grande, pues hay que aspirar a grande ya que siempre lo he hecho y a todos los equipos donde he ido he aspirado a más y tenía en mente llegar a esta Europa y lo he logrado. Entonces, espero aprovechar, mantenerme y estar en Selección Colombia que sé que puedo tener un puesto ahí trabajando fuerte. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con el profesor Peckermann? No, no, no he tenido la posibilidad. Me gustaría mucho. Es un personaje que ha cambiado el estilo de la Selección Colombia para bien, ya que lo ha adaptado a un estilo europeo, pero que con algunos jugadores hace que no pierda ese estilo o esa manera de jugar alegre que tiene el jugador colombiano. Bueno, ahora recomemos otra vez el tema del Rayo Vallecano. Háblanos un poco del Rayo como institución deportiva. ¿Qué visión tienes en este momento del Rayo después de este mes largo que te haces? Bueno, es un club que es muy ordenado. Hay personas, un grupo humano excelente que siempre piensa en el jugador, que siempre te tratan como lo mereces, como persona. Y pues al nivel administrativo he compartido con varias personas. Estoy muy agradecido con ellos porque siempre me escuchan. Cualquier inquietud o cualquier dificultad que tenga me atienden. Siempre han sido muy serviciales y eso hace que me sienta a gusto acá en el club. Felipe ha sido una persona que me ha apoyado mucho, al igual que María y Ángel, entre otros. Entonces espero poder ser agradecido dentro del campo del juego, que es lo que ellos quieren. ¿Y tu visión acerca de la Liga Española? Ya una visión más interna, ya experimentándola como jugador. ¿Qué opinión tienes? Bueno, es la mejor liga del mundo. Quiero convertirme en uno de los grandes futbolistas a nivel mundial. Entonces esta es la liga, esta es la oportunidad de hacerlo. Voy a aprovecharla y pues contento de poder enfrentar a los mejores jugadores del mundo. Y saber de que hay mucho por aprender. Como reto y desafío de cara al futuro, ¿qué institución deportiva te gustaría experimentar más adelante? ¿O qué otra liga en Europa? Bueno, me gustaría estar en los equipos grandes como lo es el Real Madrid o el Barcelona. Quiero jugar en el fútbol inglés, también en el Chelsea. Entonces esta oportunidad de estar aquí en el Rayo va a ser o es el paso más grande que he dado en todo lo que llevo. Y espero aprovecharla para que se puedan dar esos objetivos que tengo para más adelante. Bien, perfecto, pues ya paramos. Gracias.